Para mí supuso ser la reina del carnaval en 1992 una experiencia nueva en principio, me lo pasé muy divertido, pude dejar el pabellón de España bastante alto en diferentes países, e incluso certamenes internacionales y ha sido algo nuevo para mí. El día de mi coronación y el recuerdo que guardo son muchos nervios de entrada, en ese mismo momento no me dio tiempo a pensar en nada, pero bastante bonito para mí. Yo a las candidatas de este año lo primero que les recomendaría es que hubiera compañerismo, como hubo el año pasado, que vas a conocer a otras chicas nuevas, simpáticas, divertidas y guapas, y que vayan simplemente a divertirse, a pasar una experiencia nueva, nada más. Yo este año el carnaval lo pienso vivir como años pasados, porque yo salgo en un grupo con una carroza desde hace varios años ya, entonces nada, simplemente varió el año pasado que tuvimos unos ciertos compromisos, pero este año pienso salir a la calle es el primer día. Yo como anécdota me acuerdo que los días de ensayo había en la Plaza de España un ascensor donde tenía que subir pues la que saliese reina, y entonces nada, fueron probando con alguna de las chicas y yo simplemente me reía de la que se tuviera que subir ese día allí, que no pensaba que fuera yo. Yo el año pasado tuve muchas oportunidades de salir fuera de aquí, de Tenerife, como fui a Madrid al programa de Tu a Tu, tuve la oportunidad de hablar con Nielo de Guerrero, también me fui a la Expo de Sevilla a promocionar el carnaval de aquí con una serie de comparsas y más gente de aquí del carnaval, y después también fuimos a un certamen internacional en Curazá, donde se presentaron 19 también, y bueno, fui yo y la primera dama de honor del carnaval del año pasado y cogimos el primer y segundo puesto. Este año con la carroza que salgo me voy a disfrazar de domadora de serpientes.